¿Alguna vez has golpeado con un pescado congelado? En este video te traigo una manera de conseguir esta arma cuerpo a cuerpo que es un pescado y además congela tus enemigos después de golpearlo. Lo único que vas a necesitar es una caña de pescar y un poquito de tiempo y paciencia para poder conseguir este pez. Al principio me vine a este puerto para conseguir los Northern Pike, que es el pez que necesitas para craftear esta arma, pero la verdad es que se tardaba bastante en conseguir, así que un amigo me recomendó esta locación para poder conseguir más. Pueden intentarlo y si tienen alguna otra mejor locación, compártanla por favor. Y sí, la verdad es que este tipo de pez me empezó a salir mucho más seguido en esta ubicación. Ahora, vamos a necesitar 11 de estos pescados, así que sean pacientes hasta conseguir los 11. Igual en el camino encontrarán otros pececitos que les ayudará para desbloquear recompensas de temporada. Una vez que ya tengamos nuestros 11 pescados, nos vamos a dirigir a esta ubicación en Red Sands, que es otro puerto donde encontraremos un NPC esperándonos ahí. Hablamos con esta chica y a pesar de que nos va a vender bastantes cosas interesantes que pueden aprovechar y comprar como las carnadas, hasta abajo a la derecha encontraremos la fórmula para poderla intercambiar por 10 de estos pescados. Así de sencillo tenemos nuestra fórmula, ahora nos dirigimos a nuestra casa para poder craftearla. Primero que nada nos vamos a dirigir a nuestro refrigerador y con la tecla G vamos a entrar al congelador donde podremos crear hielitos. Para esto vas a requerir de agua pura. Un hielo va a tardar un minuto, así que volveremos en 10 minutos para que nuestros hielos estén listos ya que necesitamos 10 cubitos. Una vez que estén listos nuestros hielos, los tomamos y nos dirigimos a nuestra mesa de crafteo donde nos vamos a dirigir a la sección de armas y después a la sección de armas cuerpo a cuerpo y tendremos ahí nuestro pescado listo para ser crafteado. Nos pedirá un Northern Pike y 10 cubitos de hielo, así que le damos en craftear y listo. Tenemos nuestra arma cuerpo a cuerpo que lucirá como un pescado congelado. ¿No te parece genial? Ya que tenemos ahora la fórmula y además el arma crafteada, podemos dirigirnos a nuestra mesa de trabajo para aumentarle la calibración a esta misma. Aprovecha y súbela hasta donde puedas y de paso si puedes agregarle una fórmula sería excelente. En nivel 4 de calibración nos reducirá el costo de la estamina al usarla. En nivel 7 nos dará un bonus de velocidad de ataque por 6% y en nivel 10 nos aumentará el daño elemental. Si puedes reemplazar los atributos de calibración sería bueno ya que por ejemplo esta fórmula me aumentará 12.5% de movimiento de velocidad más daños críticos. Ahora sí, aprovecha, usa tu arma y sal a golpear enemigos. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta arma cuerpo a cuerpo y si crees que hay alguna mejor que esta, ya que esta me parece bastante útil y práctica para cualquier tipo de escenario. Espero les sea útil para los que no la tenían aún y que tengan mucha suerte en su exploración. ¡Gracias!